La verdad que sí, hay todavía buena intención de la directiva de traer más jugadores. Como lo han visto, tal vez uno por uno hubiese ido viendo que lleguen más jugadores, pero tenemos que ver la economía de la institución. Entonces, hay ya conversaciones con el portero Olivares. Hay dos jugadores argentinos que el profesor ya ha pedido porque tiene bastante conocimiento de los dos jugadores. Que también ya se ha hecho la compra de los pasajes. Yo creo que el día de hoy no sabemos en qué horario abordarán, según aquella línea aérea. Entonces, esos dos están ahorita casi asegurados, los tres jugadores, dos argentinos y el portero Olivares. También hay una conversación fluida, digámoslo así, con William Fezeira. Pero que, como ustedes saben, lo que interesa siempre es la parte económica. Si hay predisposición de acomodarse a la parte económica, yo creo que vamos a llegar a un puerto. Pero viendo también la posibilidad, por otro lado, de que Carlos Saucedo se capacite y nos dé una mano para estar en el club. Porque también se está en conversaciones con Carlos Saucedo para que pueda retornar al club. ¿En algún momento se habló de Martín Sbermer Dalense? Sí, miren, yo ayer estuve conversando por la tarde-noche con el presidente y también con el titular de los inversores allá en La Paz. Que ellos sigan agilizando todos los papeles para que pueda solucionarse el tema de la FIFA. Sí, me dio a entender y me dijo precisamente que ya había hablado, que ya había un acercamiento verbal con Smedes. De que realmente tiene esa predisposición de venir aquí a jugar en San José. Entonces, que seguramente el día de hoy, por la tarde-noche, nos vamos a tener una reunión de directorio. Ahí vamos a determinar qué paz más a seguir. Pero sí hay ese acercamiento con Smedes. ¿Los argentinos en qué puestos juegan? Tengo entendido que uno es central, que estoy hablando con el profesor. Es central, de muy buenas características. Y el otro es mediocampista. Con esto, ¿algunos quedarían al margen de los que están entrenando? No creo tanto, porque miren, teníamos dos jugadores atrás, que era Ballera y Edemir Rodríguez, que lamentablemente no se han dejado. Solamente ha llegado uno, que es Tosico. En el medio campo se han ido varios jugadores. Solamente ha llegado Solicejas. Entonces, veremos, veremos, ¿no?, cuáles más son las necesidades. No nos queremos apresurar, no queremos traer cualquier cantidad de jugadores y luego inflacionar nuestra planilla. Es por eso que vamos a volver a analizar, vamos a volver a hacer un esquema, literalmente así, en una hoja. ¿Qué jugadores más están? ¿Qué jugadores más nos faltan? Y dar tiempo, ¿no?, empezar el campeonato y cuando empiece el campeonato, pues ver si realmente los jugadores rinden y van a estar acorde al equipo o es que tenemos que mejorar en esas líneas y poder seguir buscando jugadores. ¿Petición de Asad en jugadores nacionales? Sí, él nos ha pedido, precisamente ahora estaba hablando, me ha pedido el video de Zampieri. También quiere verlo a Mojica. Entonces, Mojica también estábamos en conversación con Mojío, personalmente ayer hablé con Mojica, pero le he pedido que nos ayude, ¿no?, que vea la realidad económica del club. Él nos pide algunas propuestas que tal vez él como jugador merece ganar, pero nosotros en este momento no estamos en las posibilidades de pagar. Entonces, estamos en conversación con Mojica. Vamos a ver hasta el último momento hasta dónde él puede ser flexible en la parte económica y el día de hoy, reuniéndonos con el directorio, vamos a ver hasta dónde también podemos hacernos alcance económicos y poder traer a estos jugadores. ¿Cuál es el techo mensual económico de San José en la plantilla? Bueno, mira, nosotros estamos manejando entre 100 a 120 mil dólares, que todavía no es tan económico, pero vamos a hacer un esfuerzo como directorio y como el grupo inversor que está a cargo. Se han propuesto una meta de hacer un buen equipo, ¿no?, un buen equipo competitivo, de que realmente tal vez en esta primera etapa, porque son jugadores que recién se van a conocer, etc., estemos en la mitad de la tabla, pero ya posteriormente al segundo campeonato, del segundo semestre para arriba, ya nos enfoquemos en pelear los primeros lugares. ¿El tiempo es el peor enemigo? ¿Hasta cuándo tendrían que llegar todos los refuerzos, tomando en cuenta que el miércoles ya se juega? Sí, la verdad que tal vez las soluciones se están dando un poco tarde, pero son cosas que han caído por su propio peso y el tiempo es realmente lo que nos apremia, ¿no? Los jugadores yo creo que a mucho tardar ya tendrían que estar mañana o esta noche, ojalá lo sea así y mañana ya estén entrenando. Minuto Cero en Acción ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!